... Yo no sé si a ti te está pasando en este momento que tienes una crisis en tu economía, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y de pronto este negocio es la oportunidad que te va a pasar frente para que tú la tomes y cambies esa decisión cambies esa vida, cambies eso que se te acerca, se te avecina nosotros visualizamos que en 5 años, más o menos 6 años íbamos a estar sin ese convenio que se iba a acabar y quiero contarles, el viernes antes de venirnos para acá nos llegó una notificación al colegio que se llevan los estudiantes de ellos y mi colegio que tenía 1500 estudiantes queda ahorita como con 300 estudiantes porque el cliente número uno era ellos, o sea mi mayor ingreso se acaba si no hubiéramos hecho este negocio yo creo que estaríamos a punto de suicidarnos y estaríamos desesperadamente locos por mirar qué íbamos a hacer con nuestras vidas por eso tú tienes que mirar las amenazas, la vocecita que te habla al lado qué situación está pasando a tu alrededor están despidiendo a la gente en tu empresa, ya casi llegan a ti están cerrando los negocios, están teniendo situaciones difíciles los negocios ya casi llegan a ti, pero uno generalmente la gente común y corriente que no es visualizador al futuro, espera que lo echen del trabajo para ir a buscar otro o espera que se quiebre el negocio para empezar otro y cuando uno va a empezar otro negocio y está quebrado no lo fía ni la mamá, nadie le cree y nosotros dijimos, este momento que estamos con una imagen bien es el momento de empezar otro negocio y apareció un día un amigo y me decía negrito hay un negocio, hay un negocio, hay un negocio bueno y me decía yo, sí, cuál negocio no, es un negocio re bueno negrito y nos paseó como dos veces y que un negocio re bueno y un negocio re bueno y un día le dije, usted no sabe nada de eso hermano busque a alguien que sepa yo sí quiero hacer el negocio pero dígame que ni siquiera me decía el nombre y un día me llamó por la mañana un viernes me dijo negrito conseguí hoy un super platino es un man que sabe hacer este negocio ese man sabe muchísimo es un tipo libre financieramente tiene una calidad de vida inolvidable incondicional el tipo va a estar ahí pero lo que pasa es que él solo tiene una hora para atenderte él puede atenderte de dos a tres si tú no llegas a las dos no te atiende y nos fuimos con él ese día a la cita y llegamos ahí a la cita yo llegué y entré a esperar al personaje cuando yo entré ya nos estaba esperando y yo mire hay un tipo joven, bonito con ropita de marca bien vestido, elegante vestido para el éxito digo yo y yo dije este es el que me va a sacar de pobre y me le acerqué y le dije mucho gusto Nelson Rodríguez y él se paró y me dijo mucho gusto Andrés Lara tuvimos ese día la bendición de que mi compadre Andrés Lara nos presentara el negocio y no lo entendimos clariquitiquitico yo lo entendí ese día yo salí emocionada y le dije a mi esposa yo firmo ella dijo usted quieto papá que todavía no vamos a averiguar si eso es cierto y se averigua y todo pero arrancamos bueno pues yo creo que vamos a adelantar unas para mirar si íbamos a parar en un lugar esa soy yo les iba a decir que en mi estado original pero hoy me están viendo en el estado original con esta lluvia no va a otra opción ahí estoy en esta época pues trabajamos con mi mamá en la calle toda la vida nosotros desde niño empezamos a trabajar con ella mi mamá es una mujer súper o sea ella es fuera de serie yo sé que algún día Dios nos va a dar la posibilidad de tenerla por acá de hecho va para Cancún con nosotros porque ella es Esmeralda fundador del negocio tiene un negocio gigante es el negocio más grande nuestro donde ya hay como cinco Esmeraldas y ha sido una bendición en esa época mi mamá trabajaba en la calle se rebuscaba como decimos nosotros en Colombia nosotros aprendimos a pasar nuestras noches ahí eso es una temporada navideña y vendíamos juguetes entonces en la noche nos tocaba quedarnos ahí a dormir y dormíamos debajo de esos muebles se me perdió debajo de esos muebles teníamos que dormir para cuidar la mercancía y lo que teníamos y a mí pues eso yo lo cuento porque me causa mucha sensación yo detestaba la Navidad o sea me parecía una época tan fea y tan dura porque mientras nosotros estábamos ahí en esas condiciones la gente estaba celebrando y había música y había pólvora y para nosotros no había nada de eso cuando ya nos unimos con Nelson pues fue cosas de las que empezaron a cambiar en mi vida hoy en día para nosotros la Navidad es una fiesta y empieza desde noviembre ya queremos arreglar ya queremos hacer cosas porque te cambia la vida y porque a veces de pronto traemos una historia de dolor y traemos una historia ahí de de todos los faltantes y eso hace que pues que de pronto tengamos dolor pero pero es parte del proceso es parte del aprendizaje de lo que tuvimos que vivir y y bueno empieza nuestra vida nos unieron sueños comunes realmente cuando yo conozco a Nelson la primera vez que hablamos no fue el día que yo fui a golpear un día habíamos ya nos habíamos visto por por porque éramos vecinos ahí él trabajaba cerca mi mamá y mi mamá me decía no es que hay un muchacho que puso un colegio y es súper trabajador eso llega de primeras a reglas mi mamá me lo me lo promovió bien ella me lo promovía todos los días hasta hoy me entero la verdad que se pusieron de acuerdo y entonces cuando ya nos conocemos con Nelson yo me acuerdo que la primera vez que nos sentamos a hablar fue en una cafetería que está cerca al colegio y al almacén que era de mi mami en esa época y nos sentamos a tomarnos un café y yo no sé cuántas horas pasaron cinco o seis horas los dos ahí sentados soñando con cambiar el mundo soñando porque él me dijo mira yo te presto mi razón social tú pones otra sede del colegio y hacemos cursos de no sé qué y educamos niños y conseguimos becas y cambiamos el mundo y efectivamente o sea eso no fue solo carreta no sé dos meses después yo estaba arrancando una segunda sede del colegio en otro sector estaba arrancando con matrículas empezamos los dos a soñar nosotros trabajamos con muchos jóvenes por nuestro colegio y hoy en día Dios nos ha premiado con tener gente muy joven en nuestra organización niños de 18 19 20 años que ya se están calificando a platino a esmeralda en nuestro negocio y parte de lo que les enseñamos y que yo quisiera decirles esta mañana porque ayer yo vi muchos jóvenes aquí parados y eso me emocionó porque porque ustedes son la esperanza de realmente de nuestros países ustedes son los que tienen todavía la oportunidad hacer esos grandes cambios de los que nosotros hablamos y todo el tiempo les hemos dicho encuentra gente que sueña igual a ti lo más importante que tú necesitas es tener un coequipero que tenga sueños parecidos a los tuyos que quiera moverse en la dirección tuya eso nos unió a Nelson y a mí siempre hemos sido dentro de todas las limitaciones mentales que traíamos soñadores empezamos a armar proyectos y a inventarnos cosas y arrancó nuestro colegio y empezamos a trabajar un día Nelson se fue a comprar unos insumos que necesitábamos para el colegio y cuando él llegó yo ya había abierto bachillerato y entonces me decía ¿cómo se te ocurre si es que toca? no importa vamos a hacerlo y empezamos a construir y a construir y ahí pues cuando arrancamos los dos Nelson tenía el cabello negro ahora yo le hago rayitos yo me he encargado de hacerle todas esas iluminaciones en el cabello muchas son mías lo acepto y a medida que fue pasando el tiempo esta fue nuestra familia que construimos es increíble en algún momento nos unieron todos esos sueños y todas esas razones pero ya hoy en día es todo un proyecto es toda una empresa la que nosotros hemos constituido durante estos años y ahí está pues finalmente el resultado la razón de vivir lo que nos mueve lo que nos levanta todos los días yo creo que el motor más grande tenemos muchas razones pero ese es un motor decisivo ahí en esa foto ustedes ven de camiseta amarilla Edwin Edwin tiene 20 años en este momento es platino del negocio está arrancando por estos días estructurando su esmeralda ya Edwin es una persona es un ser humano hermoso él todos los días yo me siento súper orgullosa de ver la persona en la que se ha convertido yo le digo a la gente que son cosas de las que agradecemos todo el tiempo en este negocio de ver unos hijos enfocados soñando con un lenguaje diferente con un estilo de vida completamente diferente los muchachos de 20 años en nuestro país están bebiendo están buscando mujeres están en otro plan pero él está enfocado en su negocio ya este año termina su universidad termina su carrera de diseñador gráfico y es un ejemplo a veces vamos por ahí en el centro comercial donde más trabajamos nosotros y nos encontramos con empresarios ya viejitos bigotudos canosos sin pelo y entonces hola ¿cómo vas? mi diamante mucho gusto ¿de dónde vienes? es que estaba en asesoría con mi platino y el platino es Edwin entonces pues nada yo creo que esas son de las cosas que más te llenan la vida más te emocionan cuando conocí ahorita a Pablo al hijo de Juan y Edith pues yo lo veo y digo imagínate un ser humano de estos a cargo de todo lo que viene para nuestros países pues va a ser otro país diferente anoche alguien con quien hablábamos nos decía ¿qué hacemos? es que está pasando es que la inseguridad es que el narcotráfico es que la violencia que hay en México la única manera de contrarrestar todo eso es haciendo bien y aquí tienes un vehículo para hacer bien con mayor razón hay que trabajar esto porque en la medida en que este negocio crezca va a haber una oportunidad real para miles y miles de jóvenes para miles y miles de personas que van a tener la opción de decidir esto o aquello en nuestro país hace 20 años no había opción lo único que había era eso o eso la gente compró conciencias la gente sobornó y la gente endulzó a nuestros jóvenes y a la gente de esa generación con dinero pero aquí hoy tienes un vehículo la misión que tenemos todos que pues quería completar de pronto un poco lo que hablamos anoche la misión es salir a extender eso tenemos en este momento una oportunidad real y a mí lo que más me emociona de este negocio es pensar que vamos a tener dinero que vamos a tener resultado que vamos a tener carro pero no está ligado al licor no está ligado a ser malos está ligado a ser bueno porque aquí te tienes que formar en un mejor ser humano para tener resultado y bueno ahí está Nelson David está de camiseta negra Nelson David tiene 17 años él ama este negocio cuando llegan los libros de Lina él se los lee antes que nosotros ya está conectado a todo de hecho ellos dos pues junto con otros jóvenes de nuestra organización dirigen nuestra nuestro Open como dicen ustedes de Generación Y ellos son los que coordinan los que llevan los que arman recogen oradores es su negocio nosotros no tenemos nada que ver ahí a veces opinamos respecto a un orador pero la mayoría de veces ellos están moviendo todo ese negocio tienen más de 200 jóvenes en este momento conectados cada semana una junta de negocios y Nelson David está estudiando está en su segundo semestre de producción musical él siempre ha sido músico él siempre ha sido un hombre enamorado de un poco de cosas y yo quiero que ustedes lo tengan presente porque voy a hablarles un poquito ahorita de él enseguida está Juan es el de camiseta blanca Juan es la alegría de nuestra casa él cuando estaba pequeñito decía que él no quería estudiar porque él quería manejar un camión y que para manejar un camión no se necesitaba estudio ahorita conoció a Amway y ni les cuento que dice pero ahí lo llevamos en el proceso está María Fernanda María Fernanda es la única niña que tenemos en nuestra casa es colérica yo no sé de dónde sacó eso Mecho nosotros estamos tranquilos porque ella está en la casa en este momento los alinea los direcciona los pone a marchar a todos y en la parte de abajo está Samuel él se llama Samuel Andrés Samuel fue un regalo que Dios nos dio después de siete años de vasectomía en Nelson no crean que es que nos gusta coleccionar hijos son los planes que Dios tiene que tú no puedes evitar ahora por si las moscas el chino es igualito al papá si alguien tuvo ciertas dudas no es igualito a él Samuel vino a cambiarnos completamente la vida porque con esos hijos grandes yo nunca tuve la posibilidad de ser mamá todos los días me levantaba corra siempre teníamos quien los cuidara donde los dejábamos entonces no hubo tiempo de disfrutarlos no hubo el tiempo cuando yo me embarazo hace va a ser cuatro años que bueno un poquito más de cuatro años realmente porque ya Samuel va a cumplir cuatro años eso fue una tragedia estábamos ya en el negocio estábamos corriendo nuestra meta esmeralda ya habíamos reunido a nuestra gente le habíamos dicho nos vamos esmeralda porque tú colocas una meta y te vas a ver con quién se hace mucha gente está esperando que le lleguen los tres platinos para arrancar esmeralda no tienes que salir hoy de aquí con la meta cuando tú sales con la meta las cosas suceden y la gente aparece y nosotros habíamos dicho nos vamos esmeralda empezamos una carrera a encontrar la gente cuando un día me levanto medio embarazada y entonces aparece Samuel en nuestras vidas y Samuel nunca fue un obstáculo yo soy una mujer que ya tiene cuarenta años no era fácil volver a embarazar después de tanto tiempo y menos en la carrera en la que andábamos nos levantábamos todos los días cuatro de la mañana a bañar gente en mi casa hay que entregar turnos para la ducha somos siete eso es en fila india para la ducha para la ducha el que sigue quien falta fichas para el desayuno todos los días desde las cuatro de la mañana corriendo con ellos y yo con esa panzota y salíamos al colegio y todos los días allá trabaje porque nosotros en esa época no teníamos certificado en nuestro colegio entonces Nelson y yo éramos Soyla Soyla que barra Soyla que conteste el teléfono todo lo hacíamos nosotros nada se movía en el colegio si no pasaba antes por nuestras manos habíamos generado una dependencia de esa empresa una cosa o sea la empresa dependía de nosotros y nos levantábamos corran el colegio todo el día a veces en todo el día no había tiempo de desayunar ni de almorzar ni ir al baño siquiera salíamos cuatro cinco de la tarde íbamos hasta la casa a ver los niños a echarles un ojito como han llegado del colegio se habían almorzado vivíamos en un quinto piso y no había ascensor en nuestro edificio y yo subía esos cinco pisos casi que en rastra con esa panzota yo llegaba y yo le decía Nelson ven déjame déjame yo descanso quince minuticos y me quitaba los zapatos me acostaba con los pies para arriba un ratito a descansar y entonces yo le decía Nelson mira mi mente se quiere parar pero mi cuerpo no quiere hacer caso o sea no podía no podía moverme entonces yo le decía mira no soy capaz o sea estoy volteando desde las cuatro o cinco de la mañana no puedo más entonces Nelson me decía no te preocupes yo me voy para la junta de negocios para el open yo me voy a la actividad que tenemos yo voy al plan quédate en la casa y yo le decía vale y en el transcurso en que yo sentía que Nelson se despedía de mí en el cuarto iba llegando a la puerta del apartamento yo me paraba porque sabes que nosotros buscamos unas razones para hacer esto y no iba a permitir que porque me dolía que porque estaba cansada que porque tenía ocho meses de embarazo no iba a parar si me entiendes porque cuando tú tienes una razón clara eso es lo que hace tu razón la gente se pone excusas todo el tiempo Nelson y yo no le aceptamos excusas a nadie que le duele que la mamá que el hijo por eso hay que hacerlo si tienes hijos por eso hay que hacer tu negocio si te sientes cansado por eso hay que hacer tu negocio si no tienes plata por eso hay que hacer tu negocio por lo que sea por lo que te está doliendo es que hay que pararse hacer lo que hay que hacer eso no puede ser excusa me fui a control él es Samuel me fui a control para que me dejaran ir a nuestro primer viaje platinos que era en Punta Cana casualmente hace seis años cinco o seis años que fue el viaje en Punta Cana yo estaba casi con ocho meses de embarazo y me voy al control porque en Colombia bueno imagino que eso es internacional la aerocivil los que manejan los vuelos no te dejan salir si estás muy gordito y entonces yo me fui a que mi ginecóloga hiciera un permiso para irme fuera del país para volar realmente y cuando llegué la ginecóloga dijo sí pero te voy a examinar y examinándome me dijo Samuel ya tiene que nacer yo iba en un taxi dos días antes el taxi cogió un hueco en la vía y yo sentí que algo me pasó en el estómago pero con esas carreras faltaban 10 días para el viaje y a mí me estaban haciendo cesárea y era nuestro primer viaje platinos íbamos en total 11 personas de nuestra organización y yo estaba ya llorando todo el mundo creía que lloraba por la cesárea y yo lloraba no voy a poder ir al viaje tanto que hemos trabajado con Samuel y no vamos a ir a los 10 días estaba montada en un avión con los puntos no me los quiso quitar la ginecóloga porque dijo que yo era muy loca y nos fuimos para Punta Cana con nuestro bebé porque ¿sabes qué? eso es la vida yo me acuerdo que las mexicanas me echaron un rajatabla me regañaron es que son 40 días bajo sombra pi 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 pa 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 tú crees que yo me iba a quedar durmiendo yo me iba a quedar quejándome allá en la cama y de repeso pues Nelson había dicho si tú no vas yo no voy y entonces los dos allá mirándonos con cara de caballo arrepentidos de haber puesto el trabajo pero no haber hecho las cosas eso es la vida, son momentos así donde tú determinas si haces lo que hay que hacer hay que ir para adelante, no hay otra opción y bueno, yo no quiero ahí les contaría todo el día esta es nuestra empresa, esa es la nómina que nosotros hemos manejado son las personas que trabajan con nosotros que pues no voy a tocar ese tema porque en estos momentos está un poco sensible ahorita tenemos que llegar a tomar decisiones con nuestro colegio, gracias a Dios nuestra casa, pues ya hoy no depende de esa empresa pero pero hay un montón de casas que si dependen que son cosas que estamos apenas empezando a manejar es otro ciclo en la vida, es otro momento porque mucha gente nos decía pero trabajan con ustedes y no les han dado el plan claro que si, pero cuando tú eres empleado, tú no le quieres oír el plan a tu jefe, porque ya te explota de 7 a 4 y no te va a explotar ahora de 5 a 10 por el mismo sueldo bueno, ese es otro cuento no hablemos de eso mejor y ahí está nuestro sector donde trabajamos, esa foto está tomada desde una de las terrazas de nuestro colegio, esa es la población que atendemos, creo que aquí se ve más cerca son casitas y casitas y casitas y casitas una sobre otra una pobreza, bueno, impresionante y ahí empezó en ese edificio empezó nuestro colegio ahí empezó ese sueño ese lo construimos entre Nelson y yo y los vecinos de los lados no quisieron vendernos a ningún precio su terreno y entonces dijimos bueno, pues entonces volteémonos por el otro lado y aquí en la otra parte en la cara posterior esta es la parte interna de nuestro colegio compramos por detrás el terreno y esto es parte de lo que hay construido aquí empezó parte del colegio pagábamos arriendo ahí en esa casa y ese carro era un cariño verdadero de mi marido le decíamos la verdolaga ese era el carro nuestro lo único que no le sonaba era el pito de resto la puerta había que subirla así para cerrarla eso era un chiste porque nosotros llegamos a diamante con este carro pues ya habíamos comprado otro pero en diamante todavía lo teníamos y cuando empezamos a trabajar lo primero que dijimos no, pues un carro la gente nos ve de la verdolaga y se raja porque todo mundo pues empieza y tú quieres mostrar además que somos medio cabezones porque todos queremos mostrar los resultados del negocio y pues no hemos hablado mucho del tema lo hablamos en el liderazgo pero nosotros hicimos este negocio por pagar nuestras deudas que no había cómo pagarlas las deudas que habíamos hecho construyendo ese colegio o sea nosotros ya habíamos visto y habíamos dicho esto no se acaba esto hay que trabajarla y trabajarla y trabajarla y no se va a acabar tan fácil entonces el carro era como un plan por allá lejano y y hace como tres meses Nelson llegó a la casa y yo le había vendido la verdolaga llegó un vecino y le gustó el carro imagínense ese papayazo Nelson después cómo me vendiste la verdolaga yo le dije dale gracias a Dios que alguien se la quiso llevar bueno ahí está nuestro nuestro colegio eso es en un en un día de formación esos punticos que ustedes ven desde allá es un niño cada puntico es un niño eso está tomado desde la parte de arriba hay más niños que espacio en nuestro colegio pero son felices los niños en nuestro colegio han sido felices porque hemos aplicado otro modelo bueno no quiero hablar de eso porque no quiero que me vean llorar aquí que tal de toda bravona y ahora chillando esto es una cara interna del colegio y ahí estamos Nelson y yo en nuestra primera convención nos cuentan el negocio y y nos hablan y nos promueven una convención llevábamos ocho días de haber firmado y una convención y yo le dije pues dijimos con Nelson pues hay que ir a ver qué es eso a ver si nos podemos quedar o no yo estaba investigando AMO y por todos los medios sospechaba yo Nelson no porque él de una dijo firmamos y yo ¿cuál firmamos? cálmate que no sabemos si esto es una pirámide o quién sabe en qué vamos a terminar metidos y se nos acababa todo después de que saliéramos en un noticiero allá en Colombia así o no aquí también salió uno en el noticiero así con un número y agachado tapándose la cara yo le decía después de que una cosa de esas nos pase se nos acaba el colegio y se nos acaba la vida entonces calmadito calmadito pero Dios nos había nosotros somos muy creyentes y Dios nos había dado una promesa de que algo venía para nosotros y una frase que esa persona que oró por nosotros hizo una oración dijo Dios les va a entregar un vehículo que les va a dar libertad financiera y la única el único lugar donde nosotros volvimos a escuchar esa frase fue el día que nos dieron el plan entonces cuando esa persona dice Nelson este es el único vehículo que le puede dar libertad financiera Nelson parecía un niño me decía si ves esto es esto yo cálmate espérate investigamos y bueno estamos ahí en nuestra convención arrancamos el negocio y quiero parar ahí hay unas fotos con algunos de nuestros líderes empezamos este negocio y mucha gente cuando nos escucha cuando recién calificamos a diamante nosotros entramos en agosto del 2007 al negocio en agosto del 2008 habíamos llegado a platino y les voy a contar por qué porque cuando nosotros firmamos nosotros tomamos la decisión de que íbamos a trabajar 5 años este negocio y que si en 5 años no habíamos llegado por lo menos a platino nos retirábamos pero que íbamos a trabajar el negocio ¿de acuerdo? una cosa es firmar y otra cosa es trabajar entonces nosotros firmamos y empezamos a trabajar a trabajar a trabajar y ya había pasado un tiempo la meta que habíamos puesto a 5 años se hizo en el primer año a los 5 años realmente exactamente el día que cumplimos 5 años calificamos a diamante pero yo quiero decirte algo espérate no se compliquen con eso yo quiero decirles algo ¿por qué nosotros calificamos a diamante en 5 años? porque toda nuestra vida está llena de planes y de metas ahorita tenemos planes para estos próximos 5 años siempre nos hemos movido por quinquenios así manejamos nuestro colegio por eso tú tienes que hacer un plan para estos próximos 5 años si tú te paras de aquí sigues tu vida te vas a dar cuenta que se te pasan 5 años y no hiciste nada no avanzaste no te moviste hacia adelante entonces nosotros hicimos nuestro primer plan y le dijimos a la persona que nos estaba enseñando qué hay que hacer y dijo dar el plan mover los productos y educarse y dijimos ok eso no tiene discusión todos los días plan todos los días producto todos los días educación punto y se acabó no hay negocio no es que me cansé es que no tuve tiempo es que hoy es que el niño es que nada todos los días enfocados primer año calificamos a platino creo que Juan era el que me decía que les contara porque nosotros nos hicimos platino con prácticamente solo movíamos artistry en esa época eso era clínicas y clínicas y pum se va a artistry pero nos hicimos esmeralda porque nos mataron la vaca entonces nos tocó aprender a mover nutrición nos tocó aprender a mover las otras líneas y y nos calificamos esmeralda ese año siguiente mi mami se hace esmeralda siendo una de nuestras líneas ella se califica esmeralda y eso era chistosísimo porque por la tarima pasaba todo el mundo nuestros platinos Nelson y él sin Nelson y él sin Nelson y él y todo el mundo ay estos se van a ir como triple diamante pues no todos estaban en la misma línea debajo de mi mamá pero fue una bendición yo creo que en el proceso es difícil porque tú cuando estás colocando el trabajo nosotros sabemos que es colocar el trabajo y que no se vean las metas que no se vea el resultado porque uno lo quiere ya yo decía pero mi mamá haciéndose esmeralda y nosotros no pero que es lo que nos está fallando y es un proceso que le causa a uno cierto conflicto ver que las cosas no pasan porque fue un año ese año siguiente nosotros cerramos platino fundador y mi mami estaba calificando esmeralda y yo decía pero por qué nosotros no o sea qué es lo que estamos haciendo mal pero es un proceso por eso les digo todo mundo vive un proceso en este negocio nunca paramos fue un año de trabajo exactamente igual a los otros pero no fue nuestro momento de resultado fue nuestro momento de aprendizaje y gracias a Dios por ese aprendizaje que hicimos porque cuando ahorita se acerca alguien y dice es que trabajo y trabajo y trabajo y no pasa nada yo le digo no te preocupes que tu resultado va a llegar porque para nosotros también llegó entonces tercer año esmeralda quinto año diamante y bueno ahí estábamos nosotros y lo que les quería contar es que cuando arrancamos el negocio la gente yo sé que aquí hay gente nueva entonces le preguntan a uno y desde que arrancaste todo fluyó y no no fluye o sea todos estamos ahí en algún momento frustrados nosotros entramos empezamos a trabajar y tenemos un ritmo de trabajo fuerte con Nelson por eso yo le digo a la gente este es un negocio de trabajo o sea si alguien le dijo otra cosa diferente eso es carreta tiene que trabajar pero esa es la bendición grande que si usted ya ha trabajado en su vida y coloca el trabajo aquí aquí el resultado es exponencial es muy diferente trabajar en un negocio tradicional que trabajar en Amway y entonces trabaje, trabaje habían pasado cinco o seis meses y nada pasaba no nos calificábamos plata y ya medio desesperados con situaciones en el colegio nosotros ganábamos buen dinero de la comercialización pero eso no le hacía ni cosquillas a todas esas situaciones que teníamos nosotros y estábamos ahí medio medio atorados medio frustrados de ver que subía un grupito se caía subía el otro ya no existía el mes siguiente era otro si alguien lo ha vivido o no bueno y entonces llega el mes de enero acuérdense que habíamos entrado en agosto y viene el mes de enero y en enero el seminario entonces nosotros arreglándonos colocándonos yo ya me había vestido mi falda mis medias listo arreglando los chinos aquí se ríen harto que nosotros decimos los chinos ¿no? ¿cómo es que les dicen ustedes? los niños bueno y entonces estamos arreglando cada chino con su maleta porque hay que ir a dejarlos a guardar a la vecindad nadie le va a guardar a uno toda esa tropa y entonces estamos ahí chun 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 las maletas rápido la maleta la ropa de cambio los teteros y corra quinto piso entonces yo estoy organizando todo eso y de pronto entro al cuarto ya en el son vestido y organizado y lo encuentro hazme la dramatización así como está pero con la mano acá y entonces yo me quedo mirándolo y le digo ¿qué te pasó? ¿qué pasa? entonces me dicen no, no tenemos plata para ir al seminario no hay con qué pagar la entrada y yo digo ay Dios mío no hay con qué pagar la entrada al seminario cuando uno es empleado es normal que el cheque se le acabe ¿cierto? porque es normal que la plata no alcance para cosas extra como un seminario pero cuando tú eres empresario teníamos mil quinientos estudiantes la facturación de nuestro colegio era una locura y levantarnos un día sin una monedita entre el bolsillo eso es muy duro entonces yo veo a Nelson así como tan cargado y siempre entre nosotros ha habido un código hay momentos en que la llevo yo y él me levanta y hay momentos en que él la lleva y yo lo levanto así sea hablando durito entonces yo me quedé mirándolo y le dije ay yo tengo una plata y que me pagaron de una cadena está en monedas paguemos vámonos con esas monedas y Nelson se queda mirándome y me dice yo no voy a ir a pagar un negocio de millones con monedas ¿qué te pasa? ¿cómo que no? pues lo cambiamos por billetes en algún lado pero nos vamos y entonces salimos cogimos los niños yo cogí adelante bajé con ellos Nelson se quedó atrás y cuando íbamos bajando yo sentí que algo me incomodaba para coger las maletas los niños y entonces va mi hijo el flemático relajado melancólico es el hombre Pablo me ha acordado mucho de él porque es así tranquilo bonito o sea no lo mueve un terremoto uno dice ¿qué pasó? pero a ver ¿qué pasó? madre me trae tal cosa y yo Nelson David pero es que es para hoy ay ma es que tú eres muy salvaje eso es todo lo que contesta entonces él siempre anda a una velocidad así su vida es relax total ¿no? él es amor y paz y entonces yo le digo Nelson David cógeme este paquete que voy incómoda con los niños y él coge el paquete de las monedas que yo tenía ahí y cuando íbamos bajando ya habíamos bajado los cinco pisos íbamos hacia el sótano así como aquí a sacar el carro yo no sé Nelson David saca el único instinto sanguíneo que ha tenido en la vida y hace esto con la bolsa y cuando hace ese movimiento con la bolsa se rompe la bolsa y se riegan las monedas cuando Nelson baja yo estoy llorando y entonces me dice ¿qué pasa? y le digo que no vamos a ningún seminario y yo estoy llorando ahí recogiendo las monedas debajo de los carros mis niños ahí los heladores se reían y yo decía no, ¿qué es esto? o sea, ¿qué es esta bobada? ¿cuál negocio? yo no sé si hoy tú llegaste hasta aquí y viniste este fin de semana como diciendo ay, paso esto y no más o sea, no me interesa nada más no le voy a botar más tiempo a esto o sea, no puede ser posible yo pensaba dentro de mí que hemos trabajado tantos años un proyecto una empresa que le hemos invertido dinero que le hemos y nos levantamos y un día no tenemos ni un peso ¿qué va a ser verdad esto? y mira llevábamos ya un buen tiempo en el negocio esto es carreta y empecé chiqui, chiqui, chiqui entonces Nelson me miró y me dijo nos vamos porque se acuerdan código se levanta me levanto ok si hacen el negocio en pareja hay que tener códigos ahora lo bueno de no hacer el negocio en pareja como dice mi mamá es que no se comparte el cheque eso también es bueno y entonces salimos salimos para el seminario pero yo todo el camino estuve echándome negativos a mí misma por eso digo yo que no hay nada más malvado que uno porque que a mí alguien venga y me diga esto no funciona me resbala pero si yo misma me lo digo si o no que es malvado y entonces estoy y tal camino llegamos al seminario nos sentamos así como en la mitad y quiero que paren ahí un momento porque quiero contarles algo que nos había pasado unos días antes firmamos en agosto dos, tres meses después conocemos a un personaje ahí en uno de los planes que damos un señor muy elegante y él firma en nuestro negocio y se hace muy amigo nuestro y entonces siendo amigo no sé cuánto tiempo llevaría en el negocio pues no llevaría ni un mes tal vez él todos los días nos llamaba iba, pasaba a la oficina tomaba tinto soñaba con nosotros llega como un mes después en el CITON les traigo la super noticia nosotros ¿qué pasó Javi? renuncié a mi empleo porque me voy a ser diamante de Amway y yo me quedo mirándolo y le digo ¿cómo así que renunciaste? ¿estás loco? si fueras mi marido te saco los ojos ¿a ti quién te dijo que podías renunciar? bueno mejor dicho eso fue una carga porque la esposa no creía en el negocio la esposa estaba luchando sola ya habían tenido varios proyectos y habían fracasado no, eso fue una carga emocional terrible yo decía este mancito ¿cómo se le ocurrirá renunciar? ¿sí o no? para mechonearlo bueno llegamos ese día al seminario entonces les devuelvo la película está mi diamante ejecutivo hablando y entonces ustedes saben cómo habla él ¿no? relajado y tú sabes que este negocio y entonces si lo haces su tono es así ¿no? no es como yo que grito y eso no el tipo es súper relajado y entonces si tú no si tú no tienes clara las razones en este negocio esto no te va a funcionar encuentra una razón pipipi y está ahí en la tarima él hablando y yo allá sentada diciendo ay no vuelvo a esto esto se acaba hoy este tal amo y se acaba hoy y estoy yo allá cuando dice esto si tú no has encontrado una razón y ya tienes por lo menos uno que te creyó por ese uno hay que hacer que esto funcione y yo digo Dios mío y volteo a mirar para un lado y veo un poco de gente de nuestro negocio ya ahí en la fila y veo para el otro lado y otro poco y dentro de esa fila sale una cara que me hace que era Javier Camargo hoy en día Esmeralda fundador de nuestro negocio lo acaba de calificarse Esmeralda fundador está arrancando su meta diamante te imaginas te imaginas o sea yo para qué te digo más yo lloraba como un bebé no yo sé cómo fuimos nosotros de brutos cómo ilusionamos toda esta gente esto tiene que ser verdad esto tiene que funcionar mira nos movieron esas cosas yo no sé que tengas tú que echar mano para encontrar una razón y permanecer en este negocio hasta que tengas el resultado yo no sé las decisiones que tú tomes cómo van a afectar la vida de la gente yo no sé si estés aquí simplemente porque se hace el canal para la bendición de un montón de gente de pronto tus razones no son suficientes de pronto lo que tienes ahí no es suficiente para que te pares y te determines de pronto lo que estás viviendo no es suficiente de pronto eso que te duele que tú dices no pues si me duele pero me lo aguanto no te va a mover pero si tú ya tienes gente si ya le has hablado alguno si tienes gente en tu organización hazlo por los sueños de ellos no te va a mover 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 no te va a mover